Hola amigos de YouTube, te habla tu pastora de medios de comunicación, arte y fe, Zuleyma González. Y hoy estoy en mi martes de ayuno, martes 28 de noviembre. Y saludo a todos mis seguidores en todas partes del mundo. Y si no eres seguidor sino amigo, te invito a formar parte de Zuleyma y Jesucristo para la gloria de Dios. Para que estemos aquí unidos en oración, en intercesión, en gozo de Dios a través de este maravilloso programa. Hoy estoy aquí para darle gloria al Señor aquí en esta ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán, México. Por la bendición de Dios que me ha traído para acá a través del Ministerio Arte y Fe para la gloria de Dios. Y hoy quiero dedicarte este tiempo de oración y ayuno a ti, gente bella, gente hermosa de Yucatán. Que Dios me ha traído aquí para que las conozca, para que las observe y para que dé testimonio de ustedes como pueblo aborigen. Un pueblo que tiene una historia impresionante, un pueblo llamado por Dios desde principios de los tiempos. Un pueblo muy, muy, muy trascendental para la humanidad. Ya que aquí en esta zona del mundo se hicieron muchos sacrificios a Dios, se hicieron muchas ofrendas a Dios, se libraron muchas batallas espirituales. En los lugares arqueológicos de Yucatán, que son muchos, también históricamente aquí fue donde cayó, dice la historia, un meteorito que hizo un cambio en toda la tierra. O sea que de aquí de Yucatán, de este estado mexicano, se transformó el mundo. Y Dios me ha enseñado que cuando yo estoy en un lugar es para darles un mensaje a aquellos que viven allí, un mensaje profético, un mensaje de parte de Dios. Como profeta venezolana, en un momento nosotros comenzamos a predicarle a Venezuela que iba a venir un juicio para Venezuela porque Venezuela había disfrutado de las riquezas, de la abundancia, pero se había olvidado del Dios vivo. Y Dios tiene sus objetivos bien trazados y su objetivo dice que es establecer su reino en toda la tierra. Y toda la gloria, toda la honra le pertenecen al Dios creador de los cielos y la tierra. El universo y todo lo que en él hay, todo le pertenece al Dios vivo, Jehová de los ejércitos. Y es a través de nuestro Señor Jesucristo que nosotros tenemos remisión de pecados. Nosotros somos limpios a través de la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Sabemos que los mexicanos son personas muy, muy espirituales, de unos valores familiares hermosos, de unos valores morales, una humildad que ya en este mundo se ha perdido. Nosotros que venimos de Venezuela sabemos que Venezuela era una nación alegre, era una nación que disfrutaba de la vida, disfrutaban los niños, los parques, las calles, los jóvenes, los ancianos se sentían seguros en esa tierra venezolana. Y nosotros acogimos a muchas personas, pero el pueblo venezolano se llenó de brujería, de hechicería, de cosas que desagradaban a Dios y allí se abrieron las puertas para que viniera esta enseñanza al pueblo venezolano que el mismo universo, la misma tierra, los mismos gobernantes del mundo entero se han dado cuenta de esta situación que está pasando Venezuela. Y por esta misma situación y por las puertas que Dios va abriendo a través de todas las cosas, somos agradecidos y estamos aquí en esta tierra yucateca, en esta tierra mexicana, en esta tierra merideña, Mérida, la ciudad blanca, la ciudad amable, la ciudad de Dios. Así que en este día voy a orar por cada uno de ustedes para que todos aquellos que han tenido la oportunidad de estar en esta nación yucateca, en esta nación mexicana, también tengan la oportunidad de conocer al Dios vivo, porque sabemos que la Biblia dice que todas las cosas pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. siempre, siempre, toda persona nace niña, después se vuelve joven, después se vuelve adulta, tiene hijos, disfruta la vida, la compañía de un ser querido, de un ser amado, pero todos, todos sean buenos, sean malos, no hay acepción de personas. Dice la Biblia que Dios no hace excepción de personas, todos un día vemos como el tiempo pasa, los años pasan y cada uno de nosotros va adquiriendo un año más de vida y se va acercando cada día más a la ancianidad y luego a la presencia de Dios. Y todos los que tenemos la facultad de poder predicar la palabra sabemos que no venimos a este mundo a deprimir a nadie ni a entristecer, sino a darles vida y vida en abundancia. Ese fue el mensaje de Jesucristo, un Rey que lo dejó todo en los cielos para venir a entregarnos a nosotros su propia vida, para salvarnos de toda maldad, de todo pecado, de toda tentación. Así que amigo merideño que estoy en este lugar, yucateca, vengo a darte este mensaje en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que salves tu alma de toda tentación, de toda maldad, de toda abominación que al Padre no le agrada. Lo primero que tenemos que saber es que en los diez mandamientos nosotros tenemos el primer mandamiento que dice ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, dice el gran mandamiento que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Pero dice el mandamiento que además de adorar a Dios, dice que toda lengua confesará, que toda rodilla se doblará, y tiene que decir que Jesucristo es el Rey de la Tierra. Muchos de nosotros nos hemos desviado a través de la idolatría. La idolatría para Dios es abominación porque Dios no es material, Dios no es ningún tipo de actividad física que nosotros podamos agradar a Dios con nada físico, con nada material, con nada intelectual. A Dios se le alaba y se le adora con espíritu y con verdad, porque Dios busca tales adoradores para que le adoren. Amigo yucateca, amigo merideño, amigo mexicano, en el nombre de Jesús vengo como profeta de Dios para decirte que en este año 2017 han venido juicios, juicios humanos, juicios de Dios sobre la tierra mexicana. Hemos visto terremotos en el DF, hemos visto terremotos en Puebla, sabemos que hay volcanes, que hay lugares donde muchas personas hacen ritos así a los dioses, también a los muertos, también a los ídolos. Y quiero decirte que Dios es un Dios de espíritu, un Dios poderoso, un Dios verdadero, que te ama, amigo, que sabe que todo lo que tú haces es para agradar a Dios, pero lo que verdaderamente agrada a Dios es un alma que acepte el plan de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. De aquí, de esta nación, han salido muchos hombres de Dios que están llevando el Evangelio a toda criatura. El pastor Armando Alduzín, de aquí también Marcos Witt, ha salido para predicar en los confines de la tierra. Muchos cantantes mexicanos, artistas, han llevado el Evangelio a toda criatura para testimonio a esta nación mexicana. Y yo, Suleima González, en el nombre de Jesús como profeta de Dios, te digo que eres una nación hermosa, de buen corazón, por eso Dios te ha bendecido y te ha amado, y ha entendido que es una nación que quiere agradar a Dios. Pero tienes como nación que establecer en tu corazón a Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Tienes que conocer que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo mexicano, quiero que sepas que Jesucristo en la cruz del Calvario entregó su vida por cada uno de nosotros. Jesucristo dice en Marcos 1, te voy a leer Marcos 1, dice principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta, y aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él todas las provincias de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán confesando sus pecados, y Juan estaba vestido de pelo de cameño y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero el que os bautizará con el Espíritu Santo es Jesús. Jesús es el que va a venir a bautizarte hombre, mujer, joven, anciano, niño de Yucatán, niño de Mérida, niño y joven, mujer, hombre, anciano, en el nombre de Jesús necesitas ser bautizado con el Espíritu Santo para remisión de tus pecados para que entiendas que sólo Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. El bautismo de Jesús dice así en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán y luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él y vino una voz de los cielos que decía tú eres mi hijo amado en ti tengo complacencia el Padre del cielo tiene complacencia en nuestro Señor Jesucristo por eso yo lo recibí como Señor y Salvador y ahora tengo esta misión de parte de Dios predicarte que aceptes al Padre al Hijo y al Espíritu Santo a través de Jesús vas a ser bautizado con Espíritu Santo a través de Jesús vas a conocer al Padre al Creador de los cielos y la tierra el universo y todo lo que en ello hay a través de Jesucristo recibirás el don del Espíritu Santo que te guíe a toda justicia a toda verdad Jesús Jesús es el único que te puede salvar tus pecados que te puede limpiar esa maldad que está en los corazones de los hombres en el corazón de los hombres que Dios no hace acepción de personas Dios te tiene a ti como cualquier hombre del mundo cualquier parte donde tú estés en Europa en México en América Latina en África en Asia no importa donde tú estés si tú me entiendes este mensaje tienes que aceptar a Jesucristo como tu Salvador y eso lo dices en la Biblia en Hechos en Hechos 10 en Hechos 10.34 dice entonces Pedro abriendo la boca dijo en verdad comprendo que Dios no hace acepción de persona sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia Dios no importa en qué nación esté Dios se agrada de ti mexicano Dios está agradado de ti porque eres una persona trabajadora humilde una persona unida una persona que ama lo que Dios le ha dado una persona organizada pero no te contamines con las injusticias porque Dios dice que en toda tierra que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia no importa en qué parte estás en qué lugar estás yo sé que si tú me estás escuchando vas a cambiar tu vida a vida eterna a través de Jesucristo Dios no es una religión Dios no va a venir por personas que sean de una religión en específico sino va a venir por personas justas por personas que amen a Dios que miren a los cielos y compartan su pan con el hambriento que hagan justicia en sus hogares en sus vidas que no pequen con maldades porque Dios a través del Espíritu Santo coloca en nuestro corazón el poder de Jesucristo para librarnos de toda maldad de toda injusticia de todo pecado en el nombre de Jesús pueblo mexicano quiero que sepas que Jesucristo vino al mundo está escrita en la Biblia que su redención iba a venir a través de el Hijo de Dios el que llevará nuestros pecados Jesucristo vino al pueblo de Israel el pueblo de Israel fue el pueblo escogido para recibir vida y vida en abundancia en el nombre de Jesús Jesús vino a Israel pero a los suyos vino y los suyos no le recibieron mas aquel todo aquel que le reciba será hecho Hijo de Dios Dios vino a su tierra a Israel y no lo recibieron a Jesucristo lo crucificaron cuando él vino con el mensaje de justicia que Dios tenía el poder para sanarnos el poder para libertarnos el poder para limpiarnos Cristo era el salvador del mundo con este mensaje y toda la tierra que Dios escogió para ser su tierra lo rechazó pero uno se arrepintieron que fueron los doce apóstoles y todos aquellos que lo siguieron como María Magdalena como mujer y todas esas mujeres pecadoras recibieron el mensaje de Jesucristo y se arrepintieron de sus pecados la palabra de Dios dice el que esté libre de pecado que tire la primera piedra ninguno de nosotros no ha pecado en esta vida pero todos tenemos la gracia de Dios a través de Jesucristo leyendo la Biblia orando y sirviendo a Dios a un Dios vivo nos llenamos del Espíritu Santo y podemos adquirir sabiduría para poder tener vida eterna a través de nuestro Señor nuestro Señor amado Jesucristo Judas rechazó la salvación Judas rechazó el amor de Dios rechazó la misericordia y por eso estaba escrito que él perdería su vida porque eso es lo que Dios dice que todo aquel que rechace la salvación en Cristo Jesús perderá su vida pero la Biblia lo dice que el que pierda esta vida la salvará pero el que la salve la perderá muchos no quieren dejar este mundo con sus deleites y pecados pero perderán la vida eterna nosotros tenemos que seguir a un Dios vivo y arrepentirnos de toda maldad si hemos pecado con nuestras carnes con nuestros pensamientos con nuestros hechos tenemos que apartarnos del pecado gente de Yucatán gente de México Dios es un Dios de vida quiero decirte y esto es lo que Dios me ha puesto en el corazón que he visto esa película que se llama Coco de Disney y ahí te enseñan como el pueblo mexicano celebra el día de los muertos y van todos al cementerio allí quiero decirte que no hay vida que no hay no puedes traer la vida de los cementerios que no puedes traer la vida de los muertos porque ellos no pueden venir para acá ni nosotros podemos ir para allá lo dice Lucas 15 16 habla sobre un hombre que era rico y murió y abrió los ojos en en el Hades y allí estaba Abraham y ese hombre cuando abrió sus ojos le le rogaba y le decía Abraham si alguno de los míos fuera y les contara lo que hay de este lado ellos se salvarían y Abraham le dijo los que están de este lado no pueden ir para allá ni los que están allá pueden venir para acá no hay otra vida después de la muerte sino juicio de parte de Dios no puede venir un muerto a venir a a predicarnos la palabra ahí dice Jesucristo dice a los profetas tienen porque ni aún ni que aún se levantara uno de los muertos creerían si tú amigo mexicano no aceptas a Cristo aunque se levantara uno de los muertos no van a poder arrepentirse después de la muerte no hay oportunidad después de la muerte no vas a poder relacionarte con tus parientes porque ellos no saben nada de este mundo ni nosotros de ellos así que esas costumbres mexicanas no son de Dios no quiero ofender no quiero hacerte doler tu corazón pero tienes que saber que después de la muerte solamente hay un juicio hay que acomodar y las relaciones la vida con Dios es en esta vida y es a través de Jesucristo no es a través de ningún ídolo no es a través de ningún ritual hay cosas que Dios no le agradan del pueblo mexicano que es que es la idolatría que es la la hechicería que es la santería son buenas personas son humildes pero el enemigo los ha mantenido en oprobio delante de Dios en engaño y esto y esto lo dice la palabra que nadie podrá entrar al reino de los cielos si no es a través de Jesucristo Jesucristo es el camino la verdad y la vida en el nombre de Jesús dice la palabra en primera epístola de Juan dice uno dice Cristo es nuestro abogado te voy a leer del uno al dos para que veas amigo mexicano lo que dice la palabra de Dios predicó en el nombre de Jesús para que te apartes de todo todo espíritu de muerte porque sobre México se ha establecido una idolatría a la muerte al espíritu de la muerte y nosotros tenemos que reprender porque la palabra de Dios es vida en primera epístola universal del apóstol Juan dice lo que era desde el principio lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocando tocante al verbo de vida porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna la cual estaba con el Padre y se nos manifestó lo que hemos visto y oído esos anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido Dios es la luz Dios es la vida Dios es la luz acepta la luz de Cristo amigo mexicano este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad pero si andamos en luz como él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad si decimos que no hemos pecado le hacemos a el mentiroso y su palabra no está en nosotros Cristo Jesucristo es nuestro abogado amigo amiga de México mujer hombre niño niña anciano anciana hombre adulto mujer adulta donde tú estés profesional sea pobre sea rico no importa quien seas tú el señor te ama y necesita que le entregues tu corazón dice Juan 2 dice primera epístola universal de San Juan apóstol 2 dice Cristo es nuestro abogado hijitos míos estas cosas os escribo para que no peguéis y si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el padre a Jesucristo el justo y él es la propiciación de nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por lo de todo el mundo no hay un rito en el día de los muertos que pueda salvar los pecados a tus parientes no hay ningún rito que tú puedas hacer para sacar a una persona de la oscuridad de la muerte solo Jesucristo es el camino la verdad y la vida y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso y la verdad no está en él pero el que guarda su palabra la biblia tienes que leer la biblia leer orar conocer la palabra de dios en este verdaderamente el amor de dios se ha perfeccionado por esto sabemos que estamos en él el que dice que permanece en él debe andar como el anduvo el nuevo mandamiento dice el señor hermanos no se escribo mandamiento nuevo sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio sin embargo se escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra el que dice que está en la luz y aborrece su hermano está todavía en tinieblas el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo no podemos pueblo mexicano odiarnos los unos a los otros mira lo que sucedió con Venezuela el odio destruyó una nación y el odio de unos dirigentes ha hecho piedra de tropiezo no dejes entrar el odio en tu país amigo mexicano tú eres gente buena tú eres gente de paz gente de amor dice pero el que abordece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos os escribo a vosotros hijitos porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre por el nombre de jesucristo os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al padre os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio os he escrito a vosotros jóvenes porque soy fuerte si la palabra de dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del padre sino del mundo y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de dios permanece para siempre así que te he predicado amigo mexicano esta predicación es para ti porque estoy en tu tierra en tierra yucateca estoy en mérida en lomas de amé esta tierra tan hermosa en mérida yo te digo amigo mexicano si has escuchado esta palabra y quieres aceptar a jesucristo como tu salvador repite estas palabras conmigo ponte la mano en tu pecho y tu mano derecha y dice señor jesús te doy las gracias por haberme escogido para ser salvo desde la fundación del mundo te entrego mi corazón mi espíritu mi alma y mi cuerpo y si he pecado te pido perdón escribe mi nombre di tu nombre y escribe tu nombre aquí en esta página escribe tu nombre que va a ser semejante al libro de la vida y no lo borre jamás escribe tu nombre aquí debajo de este programa escríbelo para que sea testimonio de que a través de este programa tú aceptaste a jesucristo como tu salvador y no lo borre jamás señor 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 jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino acuérdate de mi pueblo mexicano acuérdate de mi familia señor acuérdate de esta nación cuando vengas en tu reino en el nombre de jesús amén amigo mexicano tú sabes lo que sucedió ahorita con este terremoto de df muchos salieron a sus trabajos pero no pudieron regresar porque dios no les dio otra oportunidad así nosotros en este día de hoy tenemos la oportunidad de aceptar a cristo como nuestro salvador escribe nuestro nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás y acuérdate de nosotros cuando vengas en tu reino repite conmigo gloria al padre jehová de los ejércitos gloria al hijo jesús de nazaret gloria al espíritu santo levanta tu mano derecha como símbolo de que has hecho esta oración y lloro por ti padre en el nombre de jesús mira este pueblo mexicano señor representado por esta mano señor que se ha levantado ten misericordia señor de ellos padre porque son buena gente son buen pueblo señor pero tú señor a todos nos tienes que enseñar quién es el rey del mundo señor sea en este país mexicano o en cualquier parte del mundo tú estás señor paseándote con tu espíritu con tu palabra profética por toda la tierra como lo leímos ahorita señor en Juan primera epístola de Juan 2 16 y 17 que todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos la vanagloria de la vida no provienen del padre sino del mundo y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre si nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro salvador lo aceptamos para siempre vamos a ser hijos de Dios puedes bajar tus manos te voy a orar padre en el nombre de Cristo señor he hablado tu palabra señor desde mi alma desde mi corazón palabra profética señor porque tú no sabes solamente tú sabes señor lo que va a venir en estas tierras señor porque tú sabes señor las pruebas de la tierra señor que han de venir padre y si estoy aquí como profeta señor sabemos que vamos a salvar almas señor de la perdición de la idolatría señor de desagradarte a ti de que pierdan su vida eterna señor solamente la vida eterna va a permanecer para los que hagan tu voluntad señor que hagamos tu voluntad que no señor trasgredamos señor a través de nuestros ritos señor de nuestras idolatrías señor tu palabra padre les les digo a todos que lean los diez mandamientos se los aprendan para que no adoremos a dioses falsos para que no hagamos ritos que no pertenecen a dios sino al mal señor en el nombre de jesús o sabay a canda la vacay santo dios jehová de los ejércitos te pido por esta tierra señor mérida yucatán señor te pido por la tierra mexicana señor te pido por toda la tierra señor por todos los que me escuchan en cualquier lugar en cualquier país ahorita me tienes en esta tierra mexicana señor para la gloria de tu nombre te pido por favor señor que me ayudes padre ahora señor que he hecho esta oración para que señor tú sanes a los enfermos a los que están en vicio los saques de los vicios a los que están en depresión espíritu de muerte los saques señor en el nombre de jesús en el nombre poderoso de jesús que me cubras a mí con tu sangre preciosa que señor con tu manto profético señor en el nombre de jesús sálvanos padre en el nombre de jesús de toda tentación amén gloria a dios bendigo señor méxico bendigo venezuela bendigo señor toda la tierra porque tuya es la tierra su plenitud el mundo y los que en él habitan y la tierra es el estrado de tus pies gracias amigo por haber compartido conmigo esta palabra esta oración para el pueblo mexicano mérida yucatán gloria a dios gloria por méxico y si te gustó este programa dale like y suscríbete a mi canal su ley me jesucristo para la gloria de dios me 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 a